Gracias, Jenny, por la pregunta. Bueno, este es un tema muy importante porque todos saben, nosotros hemos logrado en un tiempo récord en una pandemia tener acceso a vacunas que han protegido a miles y millones de personas. Naturalmente, los procesos de evaluación de los nuevos medicamentos y vacunas siempre tienen dos componentes que son esenciales, ¿no? Evaluar la eficacia, es decir, que verdaderamente provoque o produzca el beneficio que estamos buscando en términos clínicos y, por otro lado, la seguridad, es decir, que el medicamento o la vacuna no agregue un nuevo riesgo a las personas que lo reciben. Las investigaciones de seguridad y eficacia se hacen en la fase 3, sobre todo la fase 3 es muy útil para definir la eficacia. La seguridad siempre requiere más evaluación a lo largo del tiempo, por un lado, y mayor cantidad de personas que se vacunen, porque siempre, imagínense que los trabajos de eficacia o de fase 3 se hacen sobre 30.000, 40.000 personas, y hay efectos adversos que aparecen uno cada 100.000, uno cada millón o uno cada 3 millones. Entonces, a veces en el propio protocolo de fase 3 no aparece ningún caso, pero luego en lo que se llama la farmacovigilancia o la fase 4, o la evaluación permanente de los medicamentos cuando están en territorio, surgen algunos efectos adversos. Y es el caso de todos los medicamentos y es el caso de estas vacunas, que están demostrando que muchas de ellas tienen algunos efectos que no se habían identificado en fase 3 y que se van definiendo ya ahora con bastante claridad cuál es su incidencia. Entonces, todas las vacunas han tenido aparición de efectos adversos en la fase 4 o en la farmacovigilancia, en particular la de AstraZeneca ha demostrado tener una incidencia en diferentes trabajos de cerca de una persona cada 100.000 vacunados hacer algún efecto sobre las plaquetas de la sangre, facilitando algunos coágulos o algunos trombos, tanto del lado venoso como arterial. Ese es al día de hoy lo que sabemos sobre esta vacuna. Por supuesto que es una incidencia relativamente pequeña, uno cada 100.000, pero preocupante porque es una complicación importante para la persona que la sufre. Entonces, en ese escenario se están evaluando en diferentes países diferentes estrategias. Y eso depende muchísimo de las alternativas de vacunas que tiene cada país. Pero al día de hoy, tanto la entidad europea como la entidad argentina, la ANMAT, sigue validando la vacuna para todas las personas mayores de 18 años, sobre todo porque la incidencia es uno cada 100.000 de un efecto adverso y la enfermedad cada 100.000 que enferma genera muchísimo más daño. Entonces, esta relación entre el daño que provoca la enfermedad y el potencial daño de la vacuna es que se sigue recomendando la utilización. Ahora, sobre todo en la gente más joven, sobre todo las mujeres, aquellas que están recibiendo anticonceptivos o lo que llaman moduladores estrogénicos, son medicamentos posteriores a la cirugía del cáncer de mama, es recomendable a aquellas personas que ya toman medicamentos que favorecen los trombos, que intenten evitar esta vacuna, pero son situaciones muy puntuales que siempre los médicos a cargo lo indican y en los vacunatorios adaptamos la estrategia.